¿Qué tal mis amigos? En este momento vamos a ver cuál es el lago más bello y más famoso de Guatemala. Como ya lo habíamos dicho, el lago más bello en Guatemala es conocido como Lago Atitlán, ya que es el lago más importante en Guatemala, ubicado en el departamento de Zololá. Está albergada parte de la biodiversidad importante para Guatemala, a decir verdad, una región como esta brinda paisajes y ecosistema beneficioso para la naturaleza y el turismo del país, ya que es muy visitado por muchísimas y muchísimas personas en vacaciones, tanto en común. Semana Santa es visitado por miles de turismos y por otras personas. También Lagos de Atitlán es conocido como uno de los muy bellos del mundo y tiene una profundidad máxima de 300 minutos, así que es Lago Atitlán. Así que el lago Atitlán es ubicado en Guatemala. Así que si te gustó nuestros videos, no te olvides de darnos un super like, somos unos, les esperamos en nuestros videos. ¡Suscríbete al canal!